Amados, acá tenemos el lugar donde él se hace estamos tratando de buscarlo en este momento no se encuentra, pero acá es donde donde duerme nuestro ají vamos a estar vamos a estar dando vueltas por acá para ver si le traemos una sopita caliente, un café caliente y le podemos dar las cosas que se le compraron bueno, gracias al eterno y gracias a las personas que dieron este aporte, no somos nosotros son ustedes, nosotros simplemente fuimos a la tienda con el dinero que enviaron y compramos pero le damos gracias al eterno porque los usa a ustedes, porque toca sus corazones para con estas personas por eso les pedimos que nos sigan apoyando para poder hacer esta función que sabemos que ustedes desde allá muchas veces no lo pueden hacer bueno esta es la chaqueta, este es el que va en el piso, el aislante térmico para encima para debajo de donde duerme ahí está el gorrito, está el pechero y estos son los que van debajo de la ropa, son muy buenos para el frío son térmicos, pantalón térmico, camisa térmica y bueno básicamente esto es lo que nos gustaría hacer con cada uno de ellos es un empezar es un empezar, por algo se comienza y ya lo hemos podido hacer en años anteriores pero no lo habíamos podido hacer aquí en Jerusalén no habíamos estado acá en Jerusalén tanto tiempo entonces bueno estamos contentos porque con la ayuda del eterno y de muchos de ustedes tenemos en Monade que lo vamos a poder hacer este año porque hay que seguir viviendo, estamos en guerra pero todavía hay gente pobre que lo necesita e independientemente de que estemos llevando el mensaje que estemos cumpliendo una función tenemos que seguir vistiendo al desnudo y mientras lo podamos hacer aquí estamos entonces les dejamos las imágenes te damos gracias porque sabemos que eres tú quien va a darle esta provisión a este hijo tuyo a este ser humano que tú creaste a esta alma y nos usas a todos como un cuerpo como una unidad somos la extensión de tus manos pero tenemos que hacer nuestra función gracias por todos aquellos que han dado sus panes y sus peces y gracias por nosotros porque nos dan la vida y nos permites estar acá en Jerusalén para ser el instrumento a través del cual nuestros ajim y ajayot que están fuera pueden hacer jesed pueden hacer sedaká y pueden hacer nispad con tu pueblo que seas tú que seas tú tocando los corazones y que no solamente sea una persona y que no solamente sea esto sino que también podamos podamos darle una carpa podamos darle muchas más cosas este es un empezar y bueno son tantas las cosas que hay que hacer pero hay que hacerlo uno sin hacerlo otro y no nos podemos olvidar hay que guardar alimento hay que guardar agua hay que advertir sobre lo que se viene pero eso sin olvidarnos de estas personas que se vuelven invisibles que para nosotros sean visibles porque cuando lo hacemos con uno de ellos lo hacemos contigo gracias a los acaso por esta oportunidad y sean visibles un saludo Gracias por ver el video.